Me pasaba ensaño, te escondí me enamoré de ti Quiero que vuelvas a mi lado, quisiera que vuelvas a mi lado Ah, tú te visitas ahí No, no te lo querías No, no te sale otra vez El Israel Hay que coordinar la próxima vuelta Ajá, ajá, ajá Ahí va, ahí cae Ahí va, ahí cae Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Yo sé, y yo Chava Quiero que vuelvas a mi lado Quisiera que vuelvas a mi lado Quisiera que vuelvas a mi Llegando contigo al paraíso Quiero ver Uff Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A la indigas Nombre Bueno Venga Me despistamos 코� Amigos Est �ам Re Claro.